Hola, soy Pablo Lastras y les quiero mostrar las ventajas de la cámara óptica Pro HDMI de segunda generación aplicadas a la microscopía sanguínea en campo oscuro. Como pueden ver, con un sencillo software que viene incorporado a la cámara, podemos controlar desde el monitor de televisión los parámetros de la visión que produce el microscopio, exposición, colores, balance de blancos, etc. Y todo esto con un ratón que viene con la cámara y conectado a ella. Como pueden observar, la visión es a tiempo real, lo que nos permite hacernos una idea exacta de la movilidad de las células sanguíneas y de sus simbiontes. En este momento tenemos la sangre en vivo a 400 aumentos con el objetivo de 40 por, el azul. Y ahora vamos a usar una de las mejores funciones de esta cámara que es su potente zoom. Pulsamos al icono de zoom más y podemos multiplicar por 10 los aumentos del monitor. De tal modo que si estamos a 400 aumentos podemos pasar en instantes a 4000, como es el caso. Esto nos permite dejar de usar, si queremos, el objetivo de 100 por y así no usar aceite de inmersión con nuestra óptica B500 TDK. Si deseamos realizar tareas de investigación, sí sería necesario usar el objetivo de 100 por que nos puede permitir llegar con esa función a los 10.000 aumentos. Otra ventaja con la que cuenta esta cámara es la posibilidad de hacer fotos y grabar vídeos con un solo clic como estamos haciendo en este momento. Ahora vemos cómo estamos grabando un vídeo y fácilmente se queda marcado o grabado en la carpeta, ya que pueden observar que en esa carpeta tenemos archivado todo lo que hemos fotografiado o grabado y lo podemos reproducir de forma instantánea. Esto es muy cómodo porque gracias a que la cámara lleva incorporada una tarjeta SD de 8 GB se pueden grabar todos los archivos multimedia y por supuesto después los podemos pasar con mucha facilidad a nuestro ordenador para tener ahí nuestros archivos grabados y poder luego repasarlos cuando lo veamos necesario. Otra también de las funciones que tiene esta cámara es la posibilidad de dividir la pantalla como vamos a ver ahora en nuestro monitor en dos partes, de forma que podamos en una parte ver una imagen y en el lado de la derecha la imagen en vivo de nuestro microscopio. Incluso como pueden ver podemos desplazarnos a través de la imagen o incluso podemos desplazarnos a través del propio vídeo. De esta forma lo que podemos hacer es comparar imágenes guardadas con la evolución que por ejemplo ha sufrido la sangre después de minutos o de horas. Es una función muy útil también para la investigación y el estudio de la salud. Y otra función de las más que tiene es la función Max. Con esta función podemos seleccionar parte de la pantalla que queremos visualizar así como su tamaño y podemos desplazarnos perfectamente por cualquier parte del monitor. Como pueden ver la óptica Pro HDMI es una excelente cámara, no necesita ordenador para su funcionamiento aunque sí que también tiene un software y podemos decir que es una gran adquisición para la microscopía en campo oscuro. Gracias. 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 Gracias.